Decime, ¿qué querés de política? ¿Por dónde le voy? Garpó mucho, para el otro día, garpó mucho lo de Cacela con Randazzo y con Cristina. Le pregunté, le decía, ¿paso o unidad? ¿Lo escuchaste, Martín? Escuché, escuché, claramente. Escuchó Martín y contesta en vivo a través de Coma Noticias, mirá. Un saludo para todos primero, ¿eh? Un abrazo grande, Martín. A mí me encantaría que se dé las pasos, y más entre Randazzo y Cristina sería un manjar. Creo que en ese caso ganaría Cristina la interna, pero no creo que Cristina le dé la interna a Randazzo. Veremos qué pasa. Martín dice, un manjar casi que lo ve como un partido, ¿no? Es un superclásico. Me encanta, me encantaría.